Konnichiwa minna san genki deska watashi wa genki des hola amigos de sector cómic bienvenidos al vídeo con las novedades manga de panini manga para la segunda semana de agosto comenzamos para esta semana llega el one piece a su volumen número 108 con un precio de 159 pesos siguiendo esta serie parece que ya alcanzamos a la edición japonesa los diarios de la boticaria llega a su volumen número 7 con un precio de 169 pesos otro título que llega por esta semana katsuki no jonna edición 3 en 1 es el número 3 su precio es de 349 pesos también edición 3 en 1 llega haikyuu su volumen número 13 con un precio de 349 pesos otro título el canto de la noche llega su volumen número 15 169 pesos otro volumen para esta segunda semana es moshoku tensei que llega a su volumen número 20 con un precio de 169 pesos y propiamente no es un manga pero llega bajo esta línea demon wars de pitch momoko con un precio de 161 pesos y les decía esa es la segunda parte la primera se llamó demon days que también salió en este 2024 qué les parecieron estas novedades muy poquitas pero pues bueno se agradece para que así haya un pequeño ahorro porque ya lo que va a ser es a finales de este mes me parece y en septiembre se continúa con las publicaciones del full metal al que me es la edición de este especial que está trayendo el panini y bueno si está el varito para conseguirlo y bueno pues déjenos el comentario de todo lo que esperaban para esta semana y bueno pues no duden en compartir este vídeo con más otakus lectores para que sepan lo que está llegando a diferentes puntos de venta como panini points pesos de revistas ambos liverpool y demás tiendas que vendan mangas de panini manga méxico no olviden suscribirse a este canal ya estamos superando la barrera de los 7 mil suscriptores les agradezco demasiado que por todo su apoyo por estar viendo todos estos vídeos y esperamos seguir también estando vigentes dentro de sus favoritos cuídense mucho nos vemos en otro vídeo matanee y y y y y y y y Gracias por ver el video.